El amo dice que están sin probar. Dice que os convendría probarlos cuando haces. ¿Y quién sabe? Dentro de diez años, algunos de los chicos que vivíéis podrían llegar a ser inmaculados. ¿Ya está entonces? ¿Me pertenece? ¿Pintas luz a síntida? ¡Saltina! ¿Ya está? Pero no. Vos tomáis el mando. ¡Tobay, Kady! ¡Axia osentas! ¡Mentilo osentas! ¡Kilón y pilos leo e valen! ¡Tolvio osenetas! ¡Livinilio! ¡Trigatas! ¡Urnei luei dole! ¡Prigatas! 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 Soy Danéis de la tormenta, de la sangre de la antigua Valeria y tomaré lo que es mío. ¡A sangre y fuego lo tomaré! ¡Prigatas! 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 Gracias.